Buenas tardes a todos los invitados del día de hoy. Hoy contamos con la participación privilegiada del doctor Nathan Lujan, quien es curador del Royal Ontario Mission en Toronto, en Canadá, y él nos va a presentar la colección a su cargo. Luego lo acompañará al doctor Paulo Bocco, quien es el curador de la colección de peces del Museo Nacional de Río de Janeiro, una de las instituciones de historia natural más antiguas de Brasil, quizás del continente, y con la participación de los doctores Lujan y Bocco, damos por concluido este ciclo de colecciones histiológicas. Entonces le doy la bienvenida al doctor Lujan para que nos dé su charla. Gracias, Carlos. Voy a cambiar mi pantalla. A ver, ¿cómo puedo cambiar? Ya, creo que está bien. Ok. Hola a todos. Bienvenidos a esta charla. Estoy muy emocionado de compartir con todos ustedes un poco de la colección de peces del Museo Río de Ontario, donde estoy el curador de peces y también soy un profesor asistente en la Universidad de Toronto. En realidad, el museo es parte del campus de la universidad. Entonces, vamos a empezar. Quiero presentar el equipo, todo el equipo de la división de peces, empezando con el gerente de colecciones que ha retirado recientemente, Erling Holm, un nombre con que quizás estás familiar. Él ha estado aquí guardando la colección para mucho tiempo y ahora el gerente más señor es Mary Burridge. Y también Erling todavía está en mi y fuera de la colección. Para los otros, los otros, los otros staff de la división son Don Stacy, que está en cargo de préstamos de espécimenes. Y Margaret Zur, o Marg. Mark es, no tengo una foto, lamentablemente, de Mark, pero ella está en cargo de préstamos de tejidos. Y también tenemos Brenna Wells, que está en carga de base de datos y Cerestil, que está en técnica de colecciones. Y este es nuestro equipo. Sobre la colección, quiero presentar un video, una película de la noticia, las noticias CBC, Canadian Broadcasting Corporation, que está un reciente documento de la colección. Un video está en inglés, pero quizás puedes entender, al menos puedes ver un video de la colección. We're obviously not at the ROM right now. We're in an undisclosed location. Partly the reason it's off-site is because of just the amount of alcohol here. It becomes a fire hazard. And so we keep them off-site where we can have intense kind of fire security protocols. It's not right now designed to allow visitors in, but we're trying to find means of giving people a window into this side of the ROM. So welcome to the ROM's basement. This is one of the ROM's several libraries of life. This is a collection of about 110,000 jars of fishes, a little over 1.5 million specimens, encompassing about 7,600 species. Because with each jar being like a book or telling a story about the history of the planet and the relationships among the life on Earth, the collection goes back to before 1900. And so those old specimens allow us a window into how streams and rivers and the oceans looked in the past. What do you think is so enthralling about fish and learning more about that? The amazing thing about fish is just their diversity. There are over 36,000 described species of fishes, and they range from under a centimeter long to many meters long. They're incredibly beautiful, and then just the really amazing behaviors. In the Amazon alone, where I work, we estimate that there are thousands of undescribed species still today. And so a lot of my work is focused on describing those species, discovering those species, and then adding those to our registry of species that we know in the world. So we have Peru here, Trinidad and Tobago, Palau over here. So it's a lamprey from over 100 years ago. Wow. So this is our dispensing room and our large specimen storage. Black-tipped reef shark. So one of the really neat and amazing things about this fish is it is more closely related to us as humans than to all the other fishes in the collection. It's part of a group called the Sarcopter region, or the lobes and fishes. So this is the world record lake trout. This specimen weighs 105 pounds. It's from Lake Athabasca, Canada. Noticing this room is quite pungent. I spent many wonderful hours and immersed in the smell and the alcohol and fumes, and it just smells like knowledge. A sculpin from the Northwest Territories. We anticipate that all of these collections will be around hundreds of years into the future, and so future generations can then study the biodiversity of today. Let's go next. 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 próximo año. Pero ahorita sólo siete mil trescientos son de Canadá, entonces también la mayoría de estas colecciones de afuera de Canadá. Y de las regiones neotropicales tenemos 16 mil 17 mil tejidos de peces neotropicales. Ahorita es una tabla de la colección neotropical que tenemos. Quiero destacar unos países y unas colecciones, por ejemplo, de Guiana. Tenemos la colección más grande del mundo de peces de Guiana. Más que como ocho mil lotes de Canadá y como ocho mil tejidos de Guiana. Lo siento, de Guiana. Una colección muy importante. Y de Perú tenemos mucho también, casi dos mil lotes y un mil un mil lotes de tejidos. Surinam también estaba creciendo antes de la salida del corredor anterior, Hernán López Fernández. Él hizo unas expediciones a Surinam antes de 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 tu salida para la Universidad de México. Ah, también yo he trabajado mucho en Venezuela y tenemos un mil como 300 lotes de Canadá y más y como un mil cuatrocientos tejidos de peces de de Venezuela. Ah, de Colombia. Ah, tenemos una colección significativa. Y Ecuador, ahorita estoy trabajando en Ecuador. Ah, he recientemente terminado dos expresiones a Ecuador. Y tenemos los tejidos en la colección. Ah, tenemos los tejidos de estas expediciones catálogos. Ah, ah, pero los ejemplares ahorita no están catalogados. Ah, entonces tenemos, parece que tenemos pocos costos, ah, los lotes por el número de 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 los tejidos. Ah, 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 y que más, ah. Vamos, ah, vamos a revisar la distribución ah, ah, geográfica de de la colección y vamos a cambiar ah, Google Earth para para este.. Ok, esta es la distribución geográfica de nuestra colección neotropical y quiero destacar unas regiones. Por ejemplo, unos destacados de la colección incluyen la costa pacífica de Sudamérica. Tenemos casi todos los ríos, tenemos ejemplares y tejidos de peces de casi todos los ríos de la costa pacífica de Sudamérica, entre Panamá y la parte norte de Perú, aquí el río Chira y Tumbes. Otro destacado es el escuro de Guyana, aquí en el sur de Venezuela y Guyana. Tenemos un gran hueco entre Guyana y Venezuela en la cuenca del Oro Aracuera. Entonces, si hay brasileros en la audiencia que quieren trabajar aquí y pueden ayudarnos, creo que puedo encontrar recursos para una expedición aquí para llenar este hueco. Muy importante para entender los patrones sobre el escuro de Guyana. Y también, de nuevo, muestras del país de Guyana. Tenemos muchos. La colección más grande del mundo de peces de Guyana. Y también, peces del mar, del mar Caribe. Y también, muestras de Uruguay. Tenemos una buena colección de peces del sur, parte de Brasil y de Uruguay. Ahora, vamos a volver a PowerPoint. Vamos a volver a la ventana. Ok, y como estaba hablando, la colección está creciendo, especialmente de Ecuador ahorita, y en los últimos cinco años hemos hicido dos expediciones a Colombia, dos expediciones a Ecuador, y una expedición a Perú, y estoy planeando otra expedición a Perú para este septiembre. Entonces, mucho trabajo de campo, y muchos peces, muchos ejemplares y tejidos entrando en la colección de estas expediciones. En términos de recursos y servicios de la colección, toda la colección está en línea, y puedes buscar cualquier cosa que quieres usando Gbeth. Y si quieres visitar la colección, claro que sí, puedes tomar fotos, rayas X de dos dimensiones, y también tengo una computadora aquí para analizar escáner CT, y hay un escáner CT en la Universidad de Toronto. Tenemos un laboratorio molecular, y esta mañana, esta foto es de la mañana, de Jean-Pedro Fontanal y Fernando Marquez haciendo un trabajo, un proyecto en el laboratorio molecular aquí, dos brasileros. Y espero que podemos hacer préstamos de ejemplares y tejidos, ahorita estamos haciendo como entre 15 y 20 préstamos por año, y reciente la demanda de América Latina está creciendo mucho, y estamos mandando mucho material a Brasil. Y igualmente para tejidos, estamos dotando como más que 300 tejidos, o submuestras de tejidos, anualmente. Otros servicios, claro que un área muy importante para nosotros es los peces de anterio, de los lagos grandes, y recientemente hemos publicado la edición segunda de esta guía de campo a peces de agudulce de anterio. Y también hacemos, hacemos talleres de identificación de peces de anterio, y también hacemos talleres de identificación de peces de anterio. Y visitantes son, claro que son bienvenidos, bienvenidos a la colección, tenemos una beca para estudiantes que quieran venir a Canadá para revisar la colección en persona. Y tenemos disponible como $3,600 canadense cada año para apoyar este tipo de trabajo. Y recientemente tenemos a Juan Gabriel Albernoz, el famoso colombiano, visitando la colección. Y anteriormente tuvimos a Manuel Newhouse de Brasil, Dario Faustino y Vanessa Meza de Perú. Bueno, también quiero usar esta oportunidad a poner noticias de oportunidades para la escuela de grado alto en la Universidad de Toronto y en mi laboratorio. Estoy buscando estudiante, un estudiante PhD, empezando en 2023. Y quieres, si tienes entrada en este, puedes mandarme un correo y podemos hablar de la oportunidad por correo. Entonces, Pablo Bucupi puede empezar con sus presentaciones. Y no sé, si queremos recibir preguntas ahorita o más tarde podemos repuestar preguntas después, Pablo. Mejor lo hacemos al final, Nathan. Ok, está bien. Le damos la palabra al Dr. Pablo Bucupi. Muy bien. Voy a terminar compartir la pantalla. Ya, listo. Hola. 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 Vamos anexar aquí la presentación. Un minuto solo. ¿Están viendo? Sí, puedo ver. Yo intento cambiar el lenguaje. Por primero, gustaría agradecer a Carlos Nacimiento y Luz Fernández por la invitación y la oportunidad de presentar la colección del Museo Nacional de Brasil. Aquí está uno de los prédios más bien conocidos. Uno de los prédios más conocidos del Museo Nacional. Y el Museo Nacional hace parte de la Universidad Federal del Rio de Janeiro. Deja ver un apontador aquí. Es localizado en el Rio de Janeiro, Brasil. Para quien gusta de fútbol y conoce el Rio de Janeiro, aquí es el Estadio del Maracaná. O Museo Nacional fica aquí. Antigamente, la colección de peixes estaba en este prédio, que es un prédio de tres o cuatro andares. En 1996, mudó-se para este otro prédio aquí. Y, en el futuro, tenemos esta área aquí, que ya está bien diferente. Aquí están siendo construidos varios prédios. Y, en el futuro, la colección ectiológica deberá se mudar para esta región aquí. La historia de la colección es bastante antigua. Como comentó Carlos, es una de las colecciones más antiguas de América del Sur. No tanto la colección de ectiología, sino el museo en sí. Y, como la mayoría de las instituciones científicas y grandes avances científicos en el mundo, la origen del Museo Nacional y del progreso científico está relacionada a guerras. Entonces, la origen del museo está en la guerra en la Europa, en que los franceses, a través de Napoleón, invadieron Portugal. Y, en eso, resultaron algunas cosas. Una de ellas, lamentablemente, las colecciones de peixes feitas en Brasil, por el portugués Alexandre Rodríguez Ferreira, fueron parar en París. Y, lo que hasta, de cierta forma, es bueno, porque varias espécies fueron posteriormente descritas por Cuvier y Valenciennes. Pero, para un museo nacional, para nosotros, lo más importante es que, en función de eso, los ingleses recomendaran fortemente que la familia real portuguesa abandonase Portugal y viese para el Brasil. Esto ocurrió en 1807, fue un gran desastre para Portugal, pero, cuando la familia real llegó al Brasil, esto representó varias mudanzas. A comenzar que, de repente, una potencia europea, la capital, estaba en el Rio de Janeiro. Y una de las cosas que ocurrió en decorrencia de eso es que la familia real brasileña, ahora, o portuguesa, trouxe naturalistas y artistas españoles, europeos, disculpe, principalmente de Viena. Si ustedes fueran al Museo de Historia Natural de Viena, en Europa, va a tener muchos animales y objetos de historia natural del Brasil. Y una de las cosas que la familia real, en Brasil, necesitó hacer fue crear varias instituciones que no existían en Brasil, en Colonia. Esta aquí es una transcripción de la acta de fundación del Museo Nacional, que data de 1818. Me avisem si está dando para ver. Espero que dê aquí. Deixe confirmar aquí si está... Acredito que esteja funcionando bien. Un poco después, una de las otras consecuencias es que el Brasil se tornó independiente. No solo se tornó independiente, como dejó de ser parte de un reino para ser parte de un império. Observem que, en esa época, el Museo Nacional ya existía. 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 El Museo Nacional ya existía en 1808. Entonces, más de una década después, solo, casi una década y meia, es que el Brasil como país independiente surgió. Entonces, esto muestra que el Museo Nacional es muy antiguo. Posteriormente, hubo, finalmente, al final del siglo XIX, la transformación del Brasil en República. Dejó de existir el Império Brasileiro para existir a República do Brasil. Y, con eso, el Museo Nacional ganó un nuevo prédio. Este prédio era la Residencia de la Familia Real. con el fin del periodo de la República, con el fin del periodo imperial, la Asamblea Constituente del Brasil usó el prédio para hacer la primera constitución republicana del Brasil. Y, en seguida, decidió-se que este prédio debería abrigar el Museo Nacional. Entonces, esto ocurrió en 1889, a proclamación de la República, y, en el inicio del siglo XX, el Museo Nacional, que ya existía hace un siglo, pasó a ocupar este prédio ahí. Y, con la República, tenemos la actividad del Alípio de Miranda Ribeiro, que entró en el Museo Nacional en 1894 y fue uno de los grandes naturalistas del siglo XX. Él era eminentemente nacionalista. Entonces, una de las cosas que él se preocupó fue de traer la ciencia europea para el Brasil. Y, en realidad, publicando una obra monumental, describiendo, en el caso, todos los pechos conocidos en la época, que se llama la fauna brasilense. Entonces, todos los trabajos europeos fueron traducidos, y él propio descreveu varias espécies que aún no eran conocidas en la época. Y, en esa época, inició-se el gran acumulo de material en la colección etiológica del Museo Nacional, porque la mayor parte del material del siglo XIX, que era coletado por el Museo Nacional, era, infelizmente, en su mayor parte, enviado a Europa y no retornava. Temos material que retornou, mas em bem pouca quantidade. No início do século XX, é quando o Alípio de Miranda Ribeiro começa a juntar grande quantidade de peixes que estão hoje na nossa colección etiológica. E o Museo Nacional tornou-se um foco da ciência brasileira, ou até mundial. Por exemplo, em maio de 1925, tivemos a visita de Albert Einstein. Em maio de 1926, a visita da Marie Curie, que foi quem descubriu a radioatividade dos materiais. E tivemos, também, visita de Santos Dumont, um pioneiro da aviação. Muitos cientistas sempre visitaram o Museu Nacional. Mais adiante, em 1937, ocorreu um outro fato significativo, que foi a incorporação do museu, foi a criação da Universidade do Brasil, ao qual o museu posteriormente passou a ser integrado. E isso é muito importante. Por quê? Porque os ictiólogos que estudam no Museu Nacional são alunos dos programas de pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso é fundamental para a saúde de um museu estar vinculado ao desenvolvimento de formação de pesquisadores, formação de cientistas, formação de professores. E, para isso, é importante que o museu esteja associado a uma universidade, como é o nosso caso. E, finalmente, há poucos anos atrás, nós completamos 200 anos de existência. Aqui está a festa de comemoração desse aniversário, um evento muito bonito. Bom, vamos voltar um pouco atrás no tempo para que a gente possa ver um pouco da evolução da coleção de peixes. Vimos que ela começou com a Lipe de Miranda Ribeiro, mas o avanço, vamos dizer, a modernização da coleção ocorreu com uma outra guerra. Lembram-se da guerra napoleônica que fez com que a família real viesse para o Brasil e criasse o Museu Nacional aqui. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam muito interessados em colaborar com o Brasil. E parte dessa colaboração foi um projeto de estudo dos peixes coletados, ou, na verdade, pescados na época, ao longo da costa brasileira. E o estudo desses peixes foi organizado por George Myers, um especialista em caraciformes, que muitos de vocês devem conhecer. E ele foi pioneiro em ministrar o primeiro curso de ictiologia no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. E ele coordenou o Survey of Brazilian Marine Fishes, que é o inventário dos peixes marinhos da costa do Atlântico. E ele trouxe o Bill Gosline, o Will Gosline, que é um grande especialista em siluriformes. Durante a guerra, ele foi voluntário no serviço médico na Itália. E, depois de voltar da Itália, no final da guerra, ele veio ao Brasil para quê? Para atuar como técnico na coleção do Museu Nacional, catalogando o material que era coletado no livro de tombo. Então, nós temos o primeiro livro de registro da coleção ictiológica do Museu Nacional, tem a caligrafia do Bill Gosline, que catalogou grande parte do material ictiológico. Na segunda metade do século XX, nós tivemos várias pessoas atuando na coleção ictiológica, mas, como ictiólogos residentes, nós tivemos primeiro o Paulo de Miranda Ribeiro, que era filho do grande alípe de Miranda Ribeiro, o Haroldo Travassos, que ficou observando, na minha interpretação, o que o Myers fazia, e aí começou a imitar e começou a descrever espécies de carácide e carácide, que está escrito carácide errado, me perdoem. E, mais recentemente, o Gustavo Nunan atuou muito na área de peixes marinhos e montou uma grande coleção de peixes marinhos. Esses foram os principais curadores nesse período da segunda metade do século XX. Atualmente, nós temos três curadores de peixes, que é o professor Marcelo Brito, o professor Cristiano Moreira e eu aqui, numa versão um pouco mais nova. Então, atualmente, nós três mantemos a coleção e as pesquisas, juntamente com a Mariane Targino, que é a nossa gerente de coleções, que começou a atuar recentemente na coleção enteológica. Bom, o Museu Nacional tem vários superlativos. O acrônimo da coleção é MNRJ. RJ porque é a cidade onde está localizado o Museu Nacional, que antigamente era a capital do Brasil. Não é mais, há muito tempo, mas a Sílvia se mantém. Mas é o Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós temos, atualmente, 53.311 registros de catálogo, dos quais... O que inclui um pouco mais de meio milhão de exemplares em etanol, em álcool, meio líquido. Esqueletos, que são da primeira metade do século XX, em sua maioria, são poucos, são só 218. E 1.315 exemplares de afanizados e corados, usando técnicas modernas. Além disso, nós temos uma coleção didática, com 1.582 lotes representativos dos principais grupos de peixes, basicamente sul-americanos, e uma coleção de tecidos de peixe, que tem 15.453 tecidos. Eu vi que alguém perguntou ali em que temperatura a gente mantém os tecidos. Nós mantemos a menos 20 graus em freezers verticais. Para tecidos, costuma ser suficiente isso. Agora, é importante notar que a gente não congela todos os tecidos em álcool. A gente seleciona somente, no máximo, três exemplares de cada coleta, que são filetados e preservados na coleção de tecidos. O número de peixes fixados em etanol anidro com potencial uso para estudos de DNA é bem maior. Só que esse material fica na coleção e não é necessariamente incorporado à coleção de tecidos de peixes. Aqui está um gráfico do crescimento do material registrado na coleção ictiológica. Começa em 1938 porque foi nos anos 30 que se iniciou o registro, a catalogação do material com numeração. A coleção é bem mais antiga, ela vem do século 19, mas anteriormente não havia um sistema de catálogo. Bom, esse material foi catalogado e na década de 50 a coleção parou de crescer. E aí, em 94, houve alguns fatos importantes. Foi quando eu vim para o Museu Nacional, mas a grande questão que surge aqui é que a gente implantou no Museu Nacional a informatização de coleções, além de iniciar um programa de coleta e processamento de tecidos. Então, aqui a gente marca a catalogação, foi relativamente rápido registrar o backlog no sistema informatizado e, a partir daí, a coleção cresceu bastante, muito. Aqui nós temos uma diminuição de crescimento durante a pandemia, mas observem que, mesmo durante a pandemia, a gente, a coleção continuou recebendo um registro de material. Então, aqui assim, houve um grande projeto de integração de coleções no Brasil, na internet. Então, a gente acelerou bastante aqui. Infelizmente, depois nós tivemos a pandemia e diminuiu o ritmo. E, mesmo assim, a tendência é de um crescimento muito grande. Então, a situação atual, temos mais de 53 mil lotes e mais de meio milhão de exemplares. Na verdade, é bem mais, porque em muitos registros antigos o número de exemplares ainda não foi contado e registrado. Então, eu acho que acredito que devemos ter uns 600 mil exemplares ou mais já catalogados. A representatividade geográfica. Nós temos uma abrangência global. Uma vez eu fiquei bastante orgulhoso quando a paleontóloga Marta Richer, que depois foi para o Museu Britânico, passou aqui e ela queria estudar escamas de peixes pulmonados. E aí eu consegui retirar da nossa coleção amostras de escamas de peixes pulmonados de três continentes. Os protopterídeos africanos e dos neoceratodos australianos. Então, apesar da representação global ser pequena, ela é importante. Poucos locais do mundo a gente pode, numa tarde, recolher material dessa importância de três continentes. Mas a nossa representação principal é da América do Sul, da região neotropical, principalmente a região neotropical tropical, e do Atlântico Ocidental. E temos uma enorme densidade taxonômica e geográfica do sudeste do Brasil, que é uma região interessantíssima por causa do autoendemismo. Então, aqui nós temos, isso aqui já está um pouco desatualizado, esse mapa, mas dá uma ideia do que a gente tem. Nós temos amostragens da plataforma continental brasileira, marinhas. Nós temos muito material do sudeste, do sul e de parte do nordeste, ao longo das montanhas costeiras, da Mata Atlântica. Nós temos muito material do Paraguai e do Alto Tocantins. E temos material amazônico. Vejam que os pontos estão alinhados aqui. Na Amazônia, a gente não consegue entrar na floresta. A gente ou segue os rios ou segue as estradas. Então, aqui a estrada transamazônica são as expedições que a gente fez no Planalto Central do Brasil e na região do sul da Amazônia. Mas temos material de vários lugares, inclusive da Colômbia. A consulta a esse material está disponível no sistema brasileiro sobre a diversidade biológica. Então, isso aqui é um painel de consulta que se chama Atlas. Quer dizer, você pode consultar a coleção fazendo uma busca geográfica usando o CBBR. Eu não botei aqui o link na internet, mas se vocês procurarem no Google Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira ou simplesmente CBBR. BR é de Brasil e Sistema B é de Biodiversidade. Vocês acham a forma de consultar online boa parte da nossa coleção. Não está todo o material lá ainda, mas em breve a gente vai ter atualizações mais frequentes. A coleção do Museu Nacional é muito importante porque daqui foram descritos centenas de espécies. Então, nós temos tanto tipos primários, que são os zoolótipos, os neótipos, os lectótipos e os síntipos, quanto os tipos secundários, que são os parátipos, os paralectótipos. De forma que nós temos quase 8 mil exemplares que representam, que é material testemunho da descrição de novas espécies. Na verdade, já deve ter passado de 8 mil porque muita gente publica as descrições das novas espécies e, às vezes, esquece de nos mandar a separata ou a gente recebe a separata e tem muito material nosso. Então, isso fica na fila para a gente transformar o registro de material comum em registro de material especial, que é mantido num armário especial, separado da coleção. Vocês estão vendo que os ídolos todos aqui têm tampa amarela. Isso indica que é material tipo. A maior parte é material pequeno, são pequenos caraciformes e pequenos baguinhos, mas tem material grande mesmo, material de 1 metro de comprimento. Todo material está sinalizado com fitas vermelhas, os tipos primários, com fitas azuis, os tipos secundários. Nós temos os rótulos internamente. Uma coisa que a Luz pediu que a gente comentasse é sobre a fonte de recursos para manter toda essa área, que é uma área de mais de 500 metros quadrados. Bom, aí nós temos uma situação em que nós somos uma instituição pública. Então, o salário dos curadores e do gerente de coleções são mantidos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, o pessoal é fornecido pela universidade. Mas o dia a dia de tudo que é necessário, infelizmente, depende dos curadores obterem recursos financeiros de instituições de pesquisa, que no nosso caso são três. Em primeiro lugar, a nível federal, o Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, o CNPq. A CAPES, que é o equivalente ao CNPq na área de ensino superior, que apoia principalmente os programas de pós-graduação. E a FAPERG, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, que é uma instituição regional. Existem outras colaborações, algumas ocasionais, mas essas são as principais. Então, o museu depende muito da pesquisa científica de boa qualidade sendo feita na instituição, porque a instituição em si não consegue manter as coleções sem o aporte de recursos financeiros das agências financiadoras de pesquisa. Para o intercâmbio com outros pesquisadores, a gente tem um enorme prazer de receber visitantes. Muitos dos que estão ouvindo possivelmente já têm nos visitado. Se não nos visitaram, estão convidados. Nós, regularmente, enviamos material de empréstimo para pesquisadores que trabalham com coleções. E, no Brasil, isso é bastante simples. Se fazem empréstimos por seis meses e aí ele é renovado desde que necessário. Às vezes ficam vários anos emprestados. Uma coisa que se tornou difícil nos últimos anos, e a gente tem que combater isso, é a dificuldade burocrática para os empréstimos internacionais. Infelizmente, os sistemas de correio e de privatização da biodiversidade impõem leis que impedem o livre fluxo de material para pesquisa científica, o que é muito ruim. Nós temos interesse de fazer intercâmbios institucionais. No passado, fizemos intercâmbios com a África do Sul, com várias instituições norte-americanas. Mas, hoje em dia, está cada vez mais difícil por causa dessas dificuldades burocráticas. Bom, uma das coisas que eu gostaria de enfatizar, assim como o Nathan, nós também temos uma atuação na área de genética e genômica. E isso já faz mais de uma década que a gente inaugurou um laboratório. E isso é importantíssimo para caracterizar, delinear os limites das espécies. O DNA tem uma coisa muito boa, que ele só tem quatro caracteres. E são preto no branco, ou como quiser dizer, são quatro cores. A, C, T, G ou quatro letras. Então, ele é muito objetivo para você conseguir caracterizar as espécies. Então, nós usamos a nossa coleção de tecidos e nós temos há algum ano, há algum tempo, um pequeno laboratório para estação de purificação de DNA, onde nós fazemos também reações de PCR para sequenciamento de genes. E, mais recentemente, nós temos sequenciado, inclusive, usando técnicas de próxima geração, fazendo o sequenciamento de genomas completos. Aqui é um exemplo de trabalho, no caso de filogeografia, que vem sendo feito aqui no Museu Nacional. Onde nós temos aqui é a costa... O norte aqui é para a esquerda. Então, é a costa da região do Rio de Janeiro, com palio-drenagens, coisa que tem sido... Esse modelo de estudo tem sido desenvolvido originalmente pela Andrea Tomás. Mas, essencialmente, a ideia é que, com a variação do nível do mar, com as glaciações e aquecimento com degelo das calotas polares, a gente tem a conexão e desconexão das bacias costeiras. Isso explica a distribuição das populações e a diferenciação filogeográfica e filogenética dos organismos. E, mais recentemente, nós temos trabalhado com o sequenciamento genômico, principalmente a genômica da mitocôndria, em que a gente sequencia a mitocôndria inteira. Isso tudo reverte de várias formas, não só na pesquisa avançada pós-graduação, mas inclusive na divulgação científica. Aqui, eu gosto muito dessa foto porque você tem aqui alunos do segundo grau, alunos do ensino básico e fundamental, entusiasmados aqui, identificando peixes numa feira de ciências. Essa é uma componente importante das atividades do setor de teologia no Museu Nacional. Nós recebemos escolas e estudantes em formação, e a expectativa é que isso ajude a formar não só futuros cientistas, mas também cidadãos com mais entendimento da biodiversidade e sua importância no desenvolvimento nacional. Para concluir, eu vou falar um pouco da parte de formação de recursos humanos. O Museu Nacional tem vários programas de pós-graduação, que são alguns muito bem classificados no sistema da CAPES, destacando o curso de zoologia, ao qual nós somos vinculados, e que tem o nível 6 da CAPES, que é um nível bastante elevado. Na CAPES, o nível máximo seria 7. E nós temos esses programas aqui que concedem os graus de mestre, de maestria e doutorado. E temos também outros cursos na área de paleontologia e várias áreas em que o museu atua. Então, eu faço um convite para todos aqueles que desejarem desenvolver pesquisas, seja morfológicas, seja moleculares, na coleção etiológica do Museu Nacional, que procurem a página do programa de pós-graduação em zoologia do Museu Nacional. É um dos programas mais antigos do Brasil, e acredito que da América do Sul. É muito bem qualificado. Inclusive, teve no ranking... É o segundo melhor programa de zoologia do mundo. A UFRJ é uma das melhores universidades do Brasil. Então, há várias vantagens. A admissão é feita duas vezes por ano. No dia 5, se encerram as inscrições para a prova de seleção do segundo semestre, 5 de agosto. Mas, a cada seis meses, temos novas oportunidades para a formação de alunos. Bom, é isso. Espero não ter demorado muito. Graças, thank you, obrigado. Aí está o endereço, caso tenha alguma pergunta para ser feita. Excelente apresentação. Muito obrigado, Paulo. Agora sim, abrimos, então, o espaço para as perguntas. Eu vi que tem uma pergunta... Acho que eu já respondi, mas, em todo caso, tem uma pergunta que foi escrita ali, perguntando sobre a temperatura de armazenamento das amostras de tecido. O ideal é se manter o DNA a menos 80 graus em superfreezers. Acho que o Nathan mostrou um superfreezer na coleção deles. Mas são equipamentos muito poderosos. E como a gente tem muito material, a gente só mantém nos superfreezers o material mais relevante, como, por exemplo, os reagentes e os estratos. Não sei se o Nathan quer acrescentar algo mais. Nathan, queres comentar algo sobre a temperatura a qual as amostras de tecido em rom? Sim, para guardar a coleção de tecido congelados, usamos frizzas de menos 80 graus em superfreezers. Bom, não acho que há muita diferença entre menos 35 e menos 80, mas estou em novo em minha posição. Começo em setembro, e há algumas políticas que pre-date, que estão antes de eu. e estou revisando essas políticas, e talvez vamos a crescer a temperatura um pouco, porque é muito trabalho para o equipamento, para manter a temperatura em menos 80. Obrigado. Há alguém de asistentes que quer manifestar alguma pergunta? menos 70? Francisco Provenzano. Francisco Provenzano. Ah, Francisco. Le damos a palavra a Provenzano. Le damos a palavra a Provenzano. Francisco, não te escutamos, temos que ensinar o microfone. Isso. Olá. 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 Boa tarde para todos. O belicido. Excelente conferencia. Uma pergunta que vai dirigida aos dois, mas fundamentalmente acho que a Nathan. E... Las ayudas que ustedes pueden otorgar para trabajar en sus colecciones, tanto en el Museo en Toronto o en Río de Janeiro, están enfocadas hacia estudiantes. Mi pregunta concreta, ¿hay alguna ayuda que esté enfocada a profesores o investigadores graduados o seniors? Muchas gracias. Hola, Franco. Bueno, la beca que tenemos para visitantes es primeramente para estudiantes, haciendo proyectos para sus tesas. Pero bueno, la colección y nuestros recursos son disponibles para cualquier persona que quiera usar la colección y los gastos son, la mayoría de los gastos son para quedar en Toronto. Es una ciudad bien caro y yo tengo una casa con un cuarto para los hospedos que está disponible para cualquier persona que quiera visitar sin gasto y pueden quedar en mi casa y usar la colección. Y bajar los gastos de tu visita. Pero sí, la beca que tenemos es primeramente para estudiantes. Y aquí en Brasil, las oportunidades para profesores y postdoctors son, por lo general, fornecidas via las agencias de fomento, CNPq, CAPES y FAPERG. Y incluso nuestro programa de posgrado tiene un programa de internacionalización que se ha empezado hace tres años, algo así, y que contempla posdoctores que vengan a pasar una temporada acá. Y también a pesquisadores visitantes. Lo único es que esto, por lo general, tiene un tiempo grande de planeamiento, porque hay que someter la propuesta a aguardar el julgamiento. Y eventualmente, si aprobada, la persona puede venir acá. Por ejemplo, en nuestro laboratorio molecular teníamos aquí, por un buen tiempo, el profesor Brian Jennings, que ha venido de Estados Unidos y nos ha ayudado mucho con su conocimiento de genética. Y también muchos doctores que han desarrollado su posgrado. Ahorita tenemos un postdoctor de Colombia, Alejandro Londoño, que está laborando en el sector de teología, como con beca. Y hemos tenido varios doctores visitando por distintos periodos. Aunque ahorita la situación económica de los países de Brasil en particular está muy mala. Hay, lamentablemente, una destrucción de las agencias de fomento y es muy difícil obtener la plata, pero la posibilidad existe. Muchísimas gracias. Hay en la universidad. Hay en la universidad colecciones de huevos y larvas de peces y donde son mantenidos estos materiales. Nathan, tú quieres dar respuesta de tu parte, si ustedes también tienen una colección de huevos y de larvas de peces. Sí, yo estaba hablando de una colección de tejidos canadiense que estamos recibiendo de 30,000 tejidos. En realidad, estos tejidos son larvas. Son larvas que ya el gobierno, aquí una agencia del gobierno, el DFO, Department of Fisheries and Oceans, una agencia federal. Ellos ya han identificado todas las larvas molecularmente y vamos a recibir esta colección de 30,000 larvas en alcohol y ponerlas como tejidos en nuestros freezers. Y era un comento de Juan Guillermo sobre preservación usando nitrógeno en líquido. Este es el plan aquí en el Museo Real. Queremos construir una facilidad para preservar tejidos en nitrógeno líquido, pero todavía falta recursos, falta fondos para este equipaje. La preservación en nitrógeno es una de las mejores, pero necesita tener el nitrógeno y ahí hay que tener una fábrica de nitrógeno líquido que no es muy sencillo. Sí, implica tener una logística y claro, un presupuesto destinado para constantemente abastecer los tanques. Yo creo que preservando los tejidos en alcohol, anidro y congelados es suficiente para la mejor parte de lo que hacemos. Sí, yo concuerdo. Básicamente todos los estudios de sistemática molecular, ese método de almacenamiento ha demostrado ser óptimo. Y una cosa interesante que ahorita está en gran desarrollo, hablamos de huevos y larvas y también hay la meta genómica, que es posible sacar un agua de un lago o del mar y sin ver los peces secuenciar el DNA que está en el agua y identificarlo. Y aquí viene la importancia de los museos que mantienen colecciones, porque obtener las secuencias de DNA es la parte más fácil. La dificultad es decir lo que ellos representan. Y para eso lo material testimonio, el material testigo de las colecciones científicas es fundamental. Y entonces los museos como el nuestro estamos haciendo ese trabajo cuenca por cuenca, taxon por taxon y de modo que en poco tiempo vamos a tener el barcode de la vida, el código de barras que nos permitirá identificar lo que hay en el ambiente, aunque no tenemos el espécimen, basta tener restos de DNA en el agua. Es una cosa muy interesante, pero antes de secuenciar el DNA del agua, tenemos que tener la identificación de las secuencias y para esto necesitamos los museos. Sí, este es un foco bien grande del proyecto de que estoy un parte en Ecuador. José Vicente Montoya, un ecólogo de Ríos, es un encargo de este proyecto, pero estoy un colaborador en cargo de la biblioteca de secuencias. Y es muy fácil, como dice Pablo, coger datos del agua, de estas muestras de agua, pero para conocer cuál especie es, cuál secuencia es más difícil y tienes que tener los vouchers, los ejemplares y secuencias, los ejemplares y secuenciar el barco de cada muestra. Y también estoy planeando una expedición al río Ambiacu en Perú, precisamente porque es un localidad tipo, fechando como 200 años, hace 200 años a Fowler de 1870, el descrito como 50 especies del río Ambiacu y estamos secuenciando barcodes de los localidades tipos. Es muy importante también tener vouchers y tejidos y secuencias de los localidades tipos, un buen recurso para revisar la taxonomía de varios grupos. Excelente. Muchas gracias, Nathan. Si alguien más tiene alguna pregunta o en caso contrario, entonces le vamos a dar la palabra a Juan Guillermo Espina, quien nos va a presentar entonces una síntesis de cierre de este ciclo de colecciones ideológicas en nuestro espacio de discusiones ideológicas. Parece que Franco tiene otra pregunta. Sí, Nathan. Especialmente está dirigida a ti. Tú señalabas que hay un vacío interesante entre el escudo de Guayana en Venezuela. O sea, lo que sería esa parte sur del estado Bolívar, lo que sería el norte del estado de Roraima en Brasil. Y la otra pregunta, la pregunta entonces va dirigida a lo siguiente. ¿Y qué te parece el otro lado del escudo? Es decir, el lado occidental entre el escudo de Guayana y el pie de Monte Andino, que fundamentalmente es una región colombiana. ¿Qué te parece esa área que también está muy poco conocida? Sí, esta región, tengo mucho interés en esta región también, pero parece que ahorita es un poco peligroso hacer trabajo de campo en esta zona de Colombia. Pero el Valpes, no recuerdo el nombre, pero sí, hay varios ríos. Y estoy hablando con unos amigos en Colombia de una expedición al río Nivida para crecer la flexión en este lado de la frontera. Pero es importante. Toda esta zona de Colombia es bien interesante entre la cuenca Orinoco y la cuenca Amazónica. Y sí, me gusta mucho, me gustaría mucho hacer trabajo de campo en esta zona. Sí, quizás, Nathan, allí la persona más indicada para conversar podría ser Juan David Bogotá, que está en el Instituto Sinchi, y ellos tienen bastante experiencia trabajando justamente en esa zona de divisoria entre Inírida y Guaviare, y entre Inírida y el Valpes. Yo tengo mucha preocupación para, bueno, esta zona en el sur parte de Guiana, del sur de Guiana, bueno, esta zona de Colombia es más o menos seguro, creo que. No hay muchos impactos de gran escala en esta zona de Colombia y quizás podemos esperar para mucho trabajo de campo allá. Pero aquí, en esta zona, entre nuestras colecciones en Venezuela y en Guiana, hay muchos impactos ahorita de garden perros en las cabeceras del Uruara Cuara. Y hay muchos patrones muy interesantes entre el alto Orinoco y el esquivo, y era una cuenca bien grande de esta zona, se llama Broto Berbís. Yo tengo mucho interés en entendiendo los impactos de esta cuenca, esta cuenca vieja, esta paleocuenca, en los peces del alto Orinoco y de Guiana. Entonces, ahorita, esta es una prioridad para mí, y estoy buscando colaboradores brasileros o cualquier gente que puedan ayudar y trabajar conmigo en coger recursos y trabajo de campo en esta cuenca uruarafuera, en el alto Branco. Bueno, sí, pero sí, tengo interés en toda Sudamérica, y como estaba diciendo, estoy planeando ahorita una expedición al norte de Perú. Excelente, Nathan. Si alguien más tiene una pregunta. Bueno, no me queda más que agradecerles muchísimo la participación a ti, Nathan, y a ti, Paulo. Realmente fue un privilegio tenernos en este espacio, justamente dando cierre al ciclo de colecciones ictiológicas que se abrió en el espacio de discusiones de ictiología del Grupo de Ictiología de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias, Nathan. Muchas gracias, Paulo. Siempre serán bienvenidos en este espacio. Ahora le vamos a dar la palabra a Juan Guillermo Ospina, quien nos va a presentar una síntesis, entonces, de justamente todo este ciclo de colecciones ictiológicas. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, profesor Nathan, profesor Pablo. Muy interesante todo lo que nos cuentan de unas colecciones con demasiada experiencia y trayectoria en esta región neotropical. Profe, ¿cómo comparto la pantalla? Profe, déjame un segundo, ya le doy los permisos. Muchas gracias. Gracias. Ya estás bajo el rol de panelista, Juan Guillermo. Juan, me confirma si te pudiste conectar entonces como panelista, por favor. ¿Se observa la presentación? Sí, observo. Sí. Ok, muchas gracias. Entonces, como comentaba el profesor Carlos, este es un breve resumen y conclusión, pues, como de las presentaciones que se hicieron desde el año pasado. Este es como un ejercicio que resultó de la iniciativa de la profesora Luz Fernanda a raíz de la pandemia. Entonces, muchas gracias. Entonces, tenemos que se realizaron presentaciones de 20 panelistas. son 19 colecciones de 19 colecciones de países de Colombia, Perú, Venezuela, Brasil, Uruguay, Ecuador, Argentina. Y principalmente todas son de colecciones de peces, y solo una es especial en tejidos de peces, que es la colección del Instituto Humboldt. Pero igual esta colección, así tenga un curador aparte, está asociada con los ejemplares de la colección. Entonces, tenemos que hay representatividad en esta charla de nueve países de los 35 que tenemos entre Sudamérica y Norteamérica. Tenemos en Norteamérica la presentación que nos acaba de compartir el profesor Nathan. Tenemos la presentación de ocho colecciones de Colombia. Recuerdo que la mayoría de estas charlas quedaron grabadas en el grupo de Teología de la Universidad de Antioquia, en la cuenta de YouTube. Entonces, tenemos otras dos colecciones de Venezuela, una de Ecuador, una de Chile, una de Argentina y dos de Brasil. Perdón, tres de Brasil y dos de Argentina, de Uruguay, perdón. Esto es un total de 19 colecciones. Tenemos que se registraron un total de 547 lotes, 47 mil lotes, entre todos estos reportes que hicieron cada curador o encargado de la presentación de cada colección. Y esto suma también alrededor de 4 millones 283 ejemplares. Estas colecciones, como mencionaba ahorita el profesor Pablo, que la de Río de Janeiro es una de las más antiguas, que parte desde una historia de un museo hasta las más recientes, que es la colección de Teología de la Universidad de Barranquilla. Entonces, en este rango tenemos que hay colecciones que tienen entre la mínima 95 especies y la de mayor cantidad de especies registradas son 7.800 alrededor. Y tenemos 1.285 holotipos. Es curioso pues esta cantidad de holotipos, teniendo en cuenta que la diversidad que tenemos en el neotrópico es aproximada de 6.000 especies de agua dulce. Y se proyecta, como mencionaba el profesor Roberto Reis, que pueden ser alrededor de 9.000 especies. Entonces, creo que además de la tarea que se sigue de seguir describiendo especies en nuestras colecciones, también es importante como mirar dónde están estos holotipos y tenerlos siempre como referencia en los nuevos trabajos de nuevas descripciones. La mayoría, por no decir el 90% aproximadamente de los registros que se presentaron están concentrados en el neotrópico. La mayoría son de agua dulce, pocos registros de peces marinos. Y cabe recordar algo que se mencionaba en una de las charlas del compañero del Mar del Plata, no recuerdo el nombre en este momento, donde junto con el profesor Carlos se mencionaba que las colecciones de peces marinos, a pesar de que hay una gran diversidad y hay países con gran plataforma continental y cosas son muy poco conocidas o divulgadas, a diferencia de lo que pasa con las colecciones de agua dulce. Entonces, ya con las presentaciones que realizó el profesor ahorita Nathan, se amplía la cobertura, ya que igual que la colección del Rio de Janeiro, tienen registros de todos los continentes. Tenemos que entre la administración, la curaduría y la financiación de las colecciones, las podemos separar como en unos grupos, que son las colecciones que están vinculadas a museos de las universidades, que son la gran mayoría, como me mencionaba el profesor Carlos de Nacimientos. Y tenemos colecciones, como en el caso de la Universidad de Antioquia, la nuestra, que no están vinculadas a los museos de las universidades. Y escuchando las conferencias de los demás panelistas, a lo largo de toda esta discusión, se mencionaba que una de las formas de fortalecer la colección era cuando se vinculan a un museo. Eso garantiza que haya una sostenibilidad que parte de recursos destinados a la administración universitaria, en el caso de que sean universidades públicas, o en el caso de que sean universidades particulares o privadas, también hay más compromiso de la administración para sostener estas colecciones o museos, a los museos. Esa es una tarea, por ejemplo, que en estos momentos la colección de la Universidad, del Dicteología de la Universidad de Antioquia está en la tarea. Además, hay colecciones de instituciones públicas, como lo es la del Instituto Alexander von Humboldt, que también ha sufrido como ese proceso que, por los diferentes gobiernos que han hecho parte de las políticas de Colombia, ha pasado por diferentes instituciones como el Inderena, o diferentes instituciones ambientales. Esto también ha hecho que se pierdan procesos, y en estos procesos se han perdido material y continuidad en el uso de esta colección. Creo que ahorita la colección del Instituto puede ser de las mejores del país, y es como un ejemplo a seguir también. Y hay colecciones particulares que sí ya son más, son muy pocas, porque mantener las colecciones se ha demostrado que cuesta, no solo en recursos económicos, sino también de las personas, de lo que es la educación, la participación de los jóvenes. Hoy en día cada vez se vinculan también más los niños a que conozcan qué es una colección, para qué es útil, ¿cierto? Y entre la administración y la curadoría, hay las mismas, se puede decir que se siguen los mismos pasos en todas las colecciones, que son especímenes que parten de, ejemplares que parten de expediciones, que en su mayoría se vio que son expediciones colaborativas entre países o entre universidades de un mismo país, y eso también se ha demostrado y se comentó que es algo que fortalece a las mismas colecciones, además de fortalecer el conocimiento de la ectología. Entonces tenemos también que han sido retos dentro de las colecciones, pasar, digitalizar la información, pasar de un cuaderno manual a bases de datos digitales, que en un principio eran tablas de Excel, y luego ya son formas especializadas, y también esta aceptación en un principio de las técnicas moleculares, porque en un principio se refutaba mucho y se peleaba mucho, en especial en Colombia, de un tejido, de un ADN, entonces ya hoy en día vemos que las colecciones dentro de su colección de ejemplares, está agregando la colección de tejidos, además de la colección de tejidos, también es la colección de las secuencias de ADN, que aunque estas se suben a bases de datos públicos como la del NSFI o Ball System, siguen siendo pues de uso público, y esto es muy importante y va a ser muy útil para lo que comentaba el profesor Pablo y Nathan sobre el estudio de la ADN ambiental, ya para hacer monitoreos, estudios de diversidad con una muestra de agua, y se demuestra a la vez lo que decía el profesor Pablo sobre que vamos a volver a tomar los ejemplares, a analizar estos ejemplares para poder seguir solucionando estas dudas taxonómicas y poder plantear mejores propuestas de conservación. Tenemos que la administración, el almacenaje es común, son frascos de vidrio en estantes, ejemplares grandes en canecas, y los espacios para investigadores y para los administradores de la colección. Tenemos que, como mencionaba ahora, que hay colecciones que tienen el equipamiento para hacer desde la extracción del ADN hasta la secuenciación, además de técnicas de fotografía como las que mencionaba el profesor Francisco Villa que adquirieron en la colección de la Universidad del Tolima con la técnica del fotofis y lo que nos mostraba ahorita el profesor Nathan de imágenes en 3D y también que he visto de las imágenes de tomografía. Entonces, entre los retos hay muchos y el principal que me llamó la atención es el relevo generacional, ¿cierto? Pueden haber recursos, los espacios, pero si no se siguen vinculando a los jóvenes, a los niños, a la importancia de los museos, de las colecciones para el conocimiento de la historia, para la conservación de la cultura y de la biodiversidad. Creo que estamos como un trabajo en vano y esto es necesario para seguir en este proceso de la conservación, no solo de la vida en in situ, sino ex situ, que es lo que hacemos con las colecciones. Entre los retos también está, como en todo proyecto, en todo proceso, esos son los recursos económicos, ¿cierto? Y esto se ha superado con, como lo mencionaba ahorita en parte, con la cooperación internacional, con la cooperación entre instituciones, con proyectos a largo plazo, no solo un proyecto que me permita recursos por un año o pocos meses. Y yo creo que todo esto puede apuntar a lo que ya decía anteriormente y es a lo que es el futuro de este monitoreo y el conocimiento y la preservación del conocimiento de la biodiversidad y es el ADN ambiental. Muchas gracias y espero que tengamos más espacios como este para seguir discutiendo sobre la historia y el futuro de las colecciones. Muchas gracias, Juan Guillermo. Entonces, bueno, con esto nos despedimos del ciclo de colecciones ideológicas dentro de nuestro espacio de discusiones ideológicas. Pueden mantenerse informados a través de nuestros canales de redes sociales, particularmente en nuestro perfil de Facebook de la colección de ideología de la Universidad de Antioquia, donde estaremos publicando entonces nuevos ciclos de reuniones y conferencias en el espacio de discusiones ideológicas. Nuevamente, mis gracias a los doctores Nathan y Pablo. Con placer tenerlos aquí y, como dije, fue un privilegio contar con su participación en este cierre del ciclo de colecciones ideológicas. Muchas gracias a todos los asistentes. Que tengan un buen día. Gracias, Carlos. Y gracias a todos los que participaron. Fue bueno ver a los amigos en la lista de participantes. Gracias. Saludo. Gracias. Gracias a todos. Y Luz Fernanda también para planear todo esto. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Anji. Chao, profe. Un placer. Chao, chao.